Morritura sobre tu ayanzalía Un miedo a decirlo, Dios mío a decirlo Osoz por mi paz, son tan dago ya Ogrimai basan ti, sol sarad pa hoy ya Osoz por mi paz, amche tan dago ya ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.